La situación que estamos viendo ahorita es los incendios forestales en toda la Amazonía, en toda la Amazonía. El pulmón del mundo se está quemando. Lleven un mes con los incendios, nuestras autoridades se han olvidado totalmente. O sea, ¿les hacer qué esperan? Que muera más gente, que nos quedemos sin naturaleza, que todos los animales no mueran. O sea, ¿qué tiene que pasar para tomar acciones en el acto? Se va a empezar a arder. En ese momento sientes tanta rabia, todas las emociones juntas que hasta mi presión se me había bajado ese momento. El incendio forestal en el área de concesión para conservación Chitariaco continúa en el distrito de Pachista, en la provincia de Malitar Cáceres. Hasta el momento se estima que más de 60 hectáreas de bosques han sido arrasados por el juego. Como una semana que venimos trabajando todos los días con la ayuda de la población, hemos mitigado, sí, pero no hemos apagado totalmente el juego. Ha sido demasiado el juego, en parte, que no hemos podido controlar. Y como tú mismo ves, es cansante, agotador, es lejos. Pero a pesar de todo, la gente siempre ha estado ahí. Ese ha sido que era nuestro respaldo y la motivación más que todo para nosotros, que ellos nos apoyan. Y hoy día estamos otra vez viendo a tratar de apagar el incendio, que da mucha pena y tristeza ver todo lo que está pasando. No necesitamos ver el incendio que está ardiendo la candela. Los ojos están abajo de la montaña y van cada día avanzando lentamente, lentamente. Hoy en día se están haciendo campañas de recaudación para las diferentes regiones. Gracias. Ahí se ve la unión de la gente que apoya, ¿no? O sea, que cuando se necesita, la gente está ahí apoyando, dando su respaldo. De las diferentes formas, de diferentes maneras, pero te brindan el apoyo. Nada, seguir luchando hasta lo último. Hoy día es un día más de batalla y esperamos que hoy día logremos apagar ese fuego. Porque si no, esto sería ya tal vez todo un desastre total.